Tenés que comprar una notebook, pero pensaste primero que uso le vas a dar, laboral, familiar, para estudiar o para todo. En primer lugar tenés que tener en cuenta el procesador. Si buscas una portátil a un precio accesible, pero con una potencia superior al de una tablet, entonces Core i3 puede estar bien para vos. Si utilizas programas de software que utilizan mucha memoria o realizan frecuentemente múltiples tareas, entonces Core i5 es una mejor opción. También te aconsejamos memoria de 8 GB como mínimo y disco de estado sólido porque transfiere los datos hasta dos veces más rápido que un disco mecánico. Y por último, pero no menos importante, ten en cuenta el tamaño de la pantalla, si es táctil o no, el peso, si necesitas teclado numérico, el diseño y el sistema operativo. Te invitamos a leer la nota completa y seguirnos en Instagram, estamos como arrobatecno.logicas para muchos más TecnoTips.